Hola a todos, aquí Darius Lafew, estamos aquí en Pokéon, mundo misterioso, exploradores del cielo, episodio número 6, y bueno, en el episodio anterior hicimos misiones de relleno, nos tocó hacer de guardia, chat, y luego, bueno, en chat nos mandó que exploráramos un misterio que había tras una cascada, coño, que no puedo subir por aquí, que broma es esta, vale, ahora, en fin, a ver, hay, Chaimeko, Alex, no puedo venir aquí, oye, ¿Qué hace Chaimeko? Oye, ¿qué haces aquí? Pues acabo de abrir un registro, ¿un registro? Así es, a ver, ¿no os gustaría incluir a nuevos miembros en vuestro equipo, Nepu? ¿No los miembros? Pues no estaría nada mal, pero con los Pokémon que nos he hecho una mano, nos vendrá muy bien cuando exprimos territorios, eso lo imaginaba, entonces tendrías que empezar a reclutar a nuevos miembros. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Antes de nada, tengo que hacer sonar la campana de amistad en vuestro honor, equipo Sky Team. Pues allá voy. Chaimeko, ¿de sonar la campana de amistad? Ahora el equipo Sky Team puede reclutar nuevos miembros. ¿En serio? Sí, desde ahora cuando lucháis ahí fuera contra otros Pokémon, puede que os ganéis el respeto de alguno de ellos. ¿Y qué han unido a ese equipo Sky Team? Una vez reclutados, podrán acompañarnos en vuestras exploraciones. Entonces, para ello solo tenéis que visitarme y escoger a los miembros que queráis que vayan a la expedición. Así que venid a verme siempre que queráis que os acompañe algún recluta. Genial, gracias, chimeko. Vale, pues nada, que ahora podemos reclutar. Aunque nos va a ser complicado, la verdad. Y bueno, pues... Nada, nos tocaba ir al... Al... Exclusivos programas del cielo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Esto en la versión Tiempo y Oscuridad... Eh... Los que no lo habéis jugado y estéis viendo esto, pues esto en la versión Tiempo y Oscuridad no... No está. Así que bueno, es una de las novedades. Una escalera en un sitio así. Hay un sitio de la señal. ¿Eh? ¿Qué? Dice... Próxima inauguración. Cafetería Espinda. Grandes premios en una tienda del sueño. Parece que van a abrir el nuevo establecimiento, ¿eh? Una tienda del sueño. ¿Qué tipo de tienda será? Será cosa de volver cuando la abran para echarle un vistazo. Vale, pues ahora sí, sin más preámbulos... Creo que ya podemos ir a la... Cascada... Vale, Cascada Misteriosa. Vamos a ir, sí. Y a ver qué pasa. Vale, esto es una cascada. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que explorar? Tenemos que divertirnos y traernos al agua. En fin. Así que es bueno que esta cascada oculta un secreto. Vaya... El agua cae con muchísima fuerza. Intento acercarte a la cascada, Alex. Es cierto. Es increíble. Apenas puedo tener un empiezo cerca de este aluvión. ¡Ay! Lo ves, es una locura. Seguro que si nos cayera agua dentro nos haríamos mucho daño. No pensaba que el agua pudiera tener tanta fuerza. No sé ni por dónde podemos empezar a buscar. Bueno, pues a ver. Si no hay otra cosa que agua, pues... Si es cierto que esconde un misterio, pues digo yo que tendrá que estar en el agua. No sé. Ah, mira. Una visión de esta. Que tuvimos con Dronsi. Algo me resulta familiar. Ese mario que sentí antes... ¿Eh? Esta sombra... Se va a tirar el agua. Y... Pues hay un territorio. Vale. ¿Qué acaba de pasar? Está volviendo a pasar. He tenido que haber algo. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo? ¿Has tenido otra visión? Así que esta vez nos están volviendo a saltar a la cascada. Y a continuación creíste ver... ¿Qué hay una cuba oculta tras la cascada? El problema es que era algo que hay con demasiada fuerza. Imagínate qué pasaría si detrás hubiera rocas. Y más tú que eres de fuego. Te meterías una buena hostia y aún por encima caerías al agua. O sea que... Ay... Si intentásemos saltar... Nos podríamos llevar un buen tortazo. Y tanto. Entonces, Alex... ¿Qué crees que deberíamos hacer, Alex? ¿Algo detrás de la cascada? ¿Quieres que realmente pueda haber una cueva? Bueno, de acuerdo. Me cedo de ti, Alex. La verdad es que creo en ti, Alex. Vale. Se va a tirar y eso que es la cascada agua... Que ahora no se debilita el pasar por el agua si se tira. ¡Sí! Ahora tengo que ser valiente. Si me asusta meter la carrera y no consigo saltar a toda velocidad... Voy a acabar hecho fosfatina. Si voy a saltar, no puedo darle un instante. Necesito... Amadme de valor. Todo. Listo. Vamos, Alex. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Pum! ¡Aaah! Y habrá hostia. No, no hay hostia. Hay la cueva que vimos con la visión esta. Que, por cierto, también nos ocurre con Rousy, si recordáis. Es una cosa un poco rara. Pero bueno. ¡Uy! ¡Uy! Es exactamente igual, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Hala! Es una cueva. Tenía razón, Alex. Vamos a explorar la cueva, Alex. Hombre, pues ya que estamos aquí... Veamos qué secreto se esconde. Vale. Cueva cascada, piso uno. Vale, pues... La verdad es que esta... La cueva cascada esta... Creo que es un piso más corto... Que... Eh... Eh... Coño, ya me estoy equivocando de botón. Ahí está. Eh... ¡Ostras! Mira, no he podido subir de nivel. Nada más competir la malamorna. Sí, he subido de nivel. Ahora voy a ser mejor. Vale, pues como iba diciendo, es un... Creo que es un piso menos que el monte árido. Creo que son nueve. Pero no recuerdo muy bien. Eh... Lo que estoy casi seguro es que es un piso menos que el monte árido. Estoy casi seguro. Así que, bueno, vamos a buscar la escalera. Vamos a pillar semillas. Todo lo que podamos. Mordisco. La verdad es que no vamos nada mal de nivel. Nivel 10. No está nada mal. Vale. Eh... Eh... Un whooper. Mordisco. Vale. Eh... Movimientos. O sea, te ataque rápido. Le quito un poquito más. Eh... Aquí puede ser que estén... No. Pero puede que estén arriba. Pero voy a seguir, la verdad. Voy a seguir. Vale. Aquí está. No es muy larga la malmorra, la verdad. El territorio, prefiero llamarlo así. Mordisco y muerto. ¡Oh! Saldac se nos quiere unir. Tipo agua. Vamos a decirle que sí. Y no le voy a dar motes a los Pokémon que vengan. Está en el nivel 9. Eh... No sé si enviarlo a casa, eh. Voy a enviarlo a casa. Porque la historia principal del Pokémon Mundo Misterioso, de todos. Me gusta hacerlo solo con los dos. Con... Con el... El protagonista. Y el acompañante. Luego sí que más adelante, en la segunda parte de la historia. Que al igual que en equipo de rescate rojo, es más... Tiene más relleno. Aún así me parece mucho mejor esta que la de equipo de rescate rojo. La... La secundaria. La historia secundaria, la principal no tanto. Pero es muy buena la principal. Sí es cierto que me gusta más. Pues ahí sí que lo suelo usar a veces. Bastante. Y lo bueno es que aquí... Eh... Pues... Oh, mira qué suerte. Dos veces la escalera. Eh... Creo que aquí... Eh... Sí, sí. No, creo no. Estoy inseguro. De que aquí... No hace falta que tengas suerte para reclutar legendarios. Creo que si los derrotas una vez... Después de la historia principal... Se te unen automáticamente. Vale, así que será más fácil. Haré un... Probablemente en un episodio también... Reclutar legendarios, pero... Probablemente será... Será más... Más corto... O no sé. No, porque al fin y al cabo... Solo necesitas un intento. Y pues nada. Hay unos cuantos legendarios. Solo encuentro semillas bombas. Podría encontrar una semilla a revivir, eh. Aunque no sé cuántas tengo. No sé si tengo aquí algunas. No me acuerdo, la verdad. Si tengo semilla a revivir o que tengo. Es que hace tiempo que no grabo este juego. Aunque no me parezca. En fin. Esta semillita a revivir. Vale, ahora sí. Tenemos un Psyduck. Aquí le vamos a matar. Mordisco y Asquas. Rechazo esfera. Rechazo esfera. Vale, escalera. Hemos tenido aquí... No hemos encontrado la escalera fácil. No sé cuántas semillas bombas llevo. Ya encontradas. Pero bueno. Lo que sí estoy seguro es que ya no nos queda casi nada. Creo que este es el último piso. Pero no estoy seguro. Ahora lo veremos. Vale. Ahí está. Mordisco. Y arañazo. Bueno, espera. Voy a ver qué movimientos tiene activados. Vale, pues está bien. No hace falta mover nada. Y a ver. Creo que debería haberse ido hacia arriba. Ah, no. Mira. Pues al final he hecho bien. Creo que este es el último piso. Sí, efectivamente. Pues ha sido muy rápida esta mamorra, eh. Muy, muy, muy rápida. Vaya. Mira eso, Alex. Cómo brillan todas esas gemas. Eh, fíjate. Menuda gema. Es enorme, la verdad. Yo me llevaría a todas, eh. Sinceramente. Asombroso. Nunca había visto una gema tan grande. Es un tesoro increíble. Todos se van a llevar una sorpresa cuando volvamos con esto. Nepo intentó coger la gema gigante. Uf, uf. No se ha movido ni un milímetro. Realmente está bien sujeta. ¿Por qué no pruebas tú, Alex? Vale. Alex intentó arrancar la gigantesca gema. Tampoco. Uf. Está bien sujeta. No hay quien la suelte. Ah, uf. No, no hay manera. Bueno, ya que somos tipo lucha, podríamos darle una hostia así al... Al... Al suelo. Porque la gema está como... Ahí... Tiene el suelo ahí elevado. Yo voy a intentarlo otra vez, Alex. Pues le das una hostia a la base de la gema y, pues, como somos tipo lucha, a lo mejor cuela. Nepo intentó arrancar otra vez la gema gigantesca. Ah, uf. No está haciendo lo más mínimo. ¿Otra visión? Eh... Oh, no. Otra vez me está pasando. Es... Bueno, a ver. Oh, no. Depende. Si nos ayuda, pues, claro que estaría bien. A ver. ¿Esta es la misma sombra? ¿Qué? ¿Ha hecho clic? No sé si lo habéis escuchado. ¿Qué? ¿Ha trivado con una trampa? Esa sombra, la verdad... Me suena mucho. Mucho, muchísimo. Y los que hayáis visto los episodios pasados también sonará. Pero si esa era... Creo que se da cuenta ya el propio protagonista. Ah, uf. No puedo sacarla. Casualmente, en ese momento, Nepo empujó la gema gigantesca. Ha hecho clic. Ah, o sea que el Pokémon de antes lo que estaba haciendo era empujarla. Ah, eso es. ¿Nos pasará lo mismo? Pues sí, tiene pinta de que sí. Eh, ¿qué pasa? Ah, es una riada. Sobre todo Nepo que es de tipo agua. La ha liado en pardísima. ¿Qué cojones? ¿Dónde hemos caído? ¿Hemos caído en agua justo? O sea... De todas las posibilidades que podría haber... A ver, hemos caído aquí en este... Están, que por así llamarlo. Que es pequeñísimo. ¿Cómo es posible? Eso tendría que tener mucha suerte. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Hola, ¿estáis bien? Los zambulleros os habéis pegado. Nos habéis dado un buen susto. Eh, ¿dónde estamos? Esta es la Terma. ¿La Terma? O sea, que es una Terma. Vale, vale. Y eso es un Torkoal. Exacto, estáis en la Terma. Este lugar hace maravillas con los músculos cansados y las articulaciones débiles. Muchos Pokémon suelen venir aquí. Voy a ponerle otra voz a Torko, la verdad. Dime, joven. ¿Por casualidad llevas un mapa? ¿Un mapa? Ah, ¿te refieres a nuestro mapa mágico? Por supuesto. ¡Desplegadlo! ¿Veis? Estamos aquí. Aquí es donde está la Terma. Ah, ya veo. Pero si la cascada está lejos, bastante. Eh, la cascada está aquí, así que... Oye, fíjate, Alex. El agua nos ha traído hasta aquí. ¿Qué os ha traído el agua? ¡Asombroso! Ha debido ser un viaje larguísimo. ¿Por qué os causáis en la Terma antes de volver a casa? Buena idea. Eso haremos. Gracias a todos. Vale, pues perfecto. ¿Quieres guardar la partida? No. Vale. ¡Avance, entendido bien! Tres acascadas y una cueva. En lo más profundo de esa cueva hay una gema gigantesca. Al empujar la gema se acción a una especie de trampa. Y poco después acaba el tirso de la lejanísima Terma. ¿Eso es lo que os estáis diciendo? Sí. Lo más es interesante antes que no hayamos podido traer la gema. ¡No, no, no! ¡Y no lo haces! ¡No! ¡Esto es un descubrimiento importantísimo! ¿De verdad? ¡Sin duda alguna! ¡Quack! Después de todo encontraste la cueva atrás de la cascada. ¿Habéis descubierto algo que no sabía nadie? Ah, ya lo entiendo. Hemos hecho un descubrimiento. No sabía nadie. Entonces, ¿por qué tenemos visiones sobre un Pokémon que estuvo ahí? O, bueno, estuvo ahí o estará. No sé, en el caso de Drowsy fue en el futuro. A lo mejor este también fue en el futuro. Ah, ya lo entiendo. Hemos hecho un descubrimiento. Cuando tuve esos mareos, la sombra de ese Pokémon que vi. Sí, a mí ya lo he dicho. Me suena mucho. En fin. Esa forma. Yo he visto esa silueta antes. Esa silueta es inconfundible. Willy Tuff, el Gran Bluff. Se trataba de Willy Tuff. El descubrimiento que habéis hecho en la cascada es increíble. Tenemos que informar al Gran Bluff. ¡Quack! Eh, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué? ¿Crees que Willy Tuff ya ha estado en la cueva que hay tras la cascada? ¡No, no, no! ¡Esto es inconfundible! Si fuera así, el Gran Bluff no sabía ordenado ir a investigar ese sitio, ¿verdad? Sin embargo, dado que insistís, vamos a preguntárselo directamente. ¿Para qué va a querer que alguien se apropiase de su inscribimiento? ¡Qué raro! Yo tendría que estar más que acostumbrado a esto. Este equipo es muy peculiar, la verdad. ¿Qué decía, Chetot? Que nada, nada, de nada. De todas formas, voy a confirmar lo que me habéis dicho. Hacedme el favor de esperar aquí. ¡Cuack! En fin. ¿Chetot? ¿Qué he dicho? Cuando le pregunté al Gran Bluff, se lo pensó un rato. Y entonces dijo... ¡Oh, recuerdos! ¡Dulces recuerdos! ¡Genial! Luego bailó un rato. Y dijo... ¡Sí, sí, sí! Pensándolo bien, a lo mejor estuvo allí una vez. Y eso fue todo lo que dijo. En resumen, es justo lo que Alex sospechaba. En efecto, él ya había estado antes en la cueva cascada. O de verdad, no me lo chasco. Creíamos haber descubierto un hogar nuevo. Preferiría que Willy también os lo hubiera dicho desde el principio. El Gran Bluff, a veces, puede ser esto impredecible. Ni yo al comprender completamente lo que pasa por su cabeza. Vaya, lo lamento. De todas formas, espero que mañana os sigáis esforzándose así. Uf. O sea, que al final no hemos descubierto nada, pero... En fin. Pues, al menos... La verdad es que el territorio lo ha hecho muy rápido, eh. Bueno, a ver, o noche. Especial. ¿Qué pasará? El día de hoy ha sido agotador. Debería acostarme temprano. Uf. Hay que ver por lo que hemos pasado hoy, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Me lo he pasado genial. Es cierto que al final nos hemos llevado un gran chasco. Pero ahora es nuestra primera exploración. Y qué emocionante ha sido. La verdad es que me alegro de haberme convertido en un explorador. Seguro que un día de esto resolveré el misterio de mi reliquio de piedra. Ese es mi sueño. Si consiguiera resolver el misterio, creo que me ha desmayado de felicidad. Ja, 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 ja. Es una risa. Pero ojalá, eh. Pero ahora en serio, gracias. Alex, gracias a ti puedo explorar. Vaya. Necesito armarme de valor. Flashback. Aunque soy el explorador más cobardica que hay, puedo armarme de valor para esta aventura. Y eso es porque estabas conmigo, Alex. De verdad, Alex. Muchas gracias. Ah, se me olvidaba algo. Estaba dándole vueltas. Me he dado cuenta de una cosa cuando te mareas, Alex. Parece que siempre se produce un cuando tocas algo. Ahora que lo pienso, Nepu tiene razón. Cuando escuché el grito de Azurril. Otro flashback. En la tienda que Cleón fue. Sentimos haberte molestado. Muchas gracias. Y aquella otra vez. Con Drowsy. Vaya. Perdón. Y cuando esperábamos la cueva cascada. Sí, más recientemente. Primero tras tocar el agua. Y luego al tocar la gema. Cierto. Primero con Azurril tocamos la manzanita. Luego Drowsy. Y chocamos con Drowsy. El agua. Y la gema. Es verdad. Siempre sentí a esos mareos a tocar algo. Cuando toco una cosa. Tengo una misión relacionada con ella. ¿Verdad? Una cosa más. Cuando tuviste la misión de Azurril. Viste algo que ocurrió después. Pero en la cascada. Viste que Willy Taffa. Había entrado en la cueva. ¿No? Y eso quiere decir que. Esta vez viste algo que ya había ocurrido. Es cierto. En otras palabras, Alex. Si tocas algo. Puedes ver tanto el pasado como el futuro. Debes de tener esa capacidad. Sería tremendo. Puede ser una habilidad extremadamente útil. Ya. El problema es que no puede. No. Según parece. No puedes controlarlo. O sea. Saber cuando quieres ver algo y cuando no. Y no solo por explorar. Seguro que sirve para muchas cosas más. Esto es la caña, Alex. Vaya. Supongo que es verdad. Pero eso también quiere decir que tengo una misión cada vez que toco algo. Sería muy útil tener una misión siempre que quisiera. Pero. Es lo que yo decía. He hecho a tot. ¡Atención! Necesito que vengáis. El Gran Bluff quiere veros ahora mismo. Vale. ¿Qué querrá? Gran Bluff. Aquí está la equipo Sky Team. Gran Bluff. Gran Bluff. ¿Qué hay? Hoy vuestro equipo ha tenido un montón de experiencias. Vaya que sí. No os preocupéis. Estoy pendiente de todas vuestras actividades. Debería deciros por qué os he llamado. Vamos a organizar una expedición colectiva muy pronto. ¿Una expedición? Sí. Saldremos a explorar a un lugar muy lejano. Será mucho más duro que explorar para que cerca. Por eso tenemos que probarnos a conciencia. Vamos a escoger con mucho cuidado a los exploradores del Poké Gremio. Que estén más capacitados por ir a la expedición. ¿De verdad? Normalmente jamás de los jugadores nos plantearíamos llevar a ningún novato a nuestras expediciones. Pero si hacemos mucho más que los que están aquí. Pero vuestro equipo se está esforzando mucho. Y por eso esta vez vamos a hacer una expedición. Una excepción excepcional. Hemos decidido incluiros en este candidato a la expedición. ¿En serio? Bueno, bueno. Eso no quiere decir nada. Todavía queda un tiempo desde que tenga lugar la expedición. Si no os probáis de forma 6 fotos estos días no contéis con forma aparte. Aunque esto... Estoy seguro de que vais a conseguirlo. Haced un esfuerzo. Sí. ¿Una expedición? ¿Qué mola, Alex? Me muro de ganas. Tenemos que ir como sea. Vamos a hacer lo posible para que nos seleccionen. ¿Vale? Pero me da a mí que esto vuelve a misiones de relleno. Ahora, capítulo 6. El equipo calavera. ¿Vale? Equipo calavera. Empezamos capítulo del juego. ¡Arriba, gandules! ¡Ya os decía! Tío. Empezamos capítulo del juego. Y... Bueno. Vamos a dejar el episodio de esta serie por hoy. En el siguiente pues veremos esto del equipo calavera. ¿De qué se tratará? Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, dadle a like. Nada más. Mi parte aquí me despido. Adiós.